Abusado, ¿eh? Porque si ya no es ella esa, ya. Y si pierdes esa, ya perdiste. Abusado, ¿eh? No es a llorar, ¿eh? No, si pierdes, ¿eh? Abusado. Mira, señorita, si te quita nada y que te dé llorar. No vayas a tu mamá porque te vas a esquillar. Abusado, ¿eh? Tranquilo. Respira profundo. Respira, respira. Ok. Ahora sí, papi de gato, regalo, 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 regalo. Una puñada, una puñada, una puñada, una puñada, una puñada. ¿No se va? Ahora sí, papi de gato. Ok. Se la vamos a dar una acá. Vamos que va a perder una acá. 4-3. Pero sí, papi.